En la localidad de Baigorria, por calle Ante a Ligieri, bueno, después de haber realizado una investigación que demandó bastante tiempo, bueno, se pudo desarticular esta banda de motochorros que venía asolando más que nada la zona centro y zona de barrio Villa del Prado de nuestra ciudad, y bueno, con el secuestro de muchos elementos de convicción, armas de fuego y la detención de tres personas, una de ellas menor, que quedó a disposición de juzgado de menor y voy a ir a otras dos a disposición de la Fiscalía Regional de San Lorenzo. ¿Con antecedentes? Todos ellos sí, con antecedentes en conflicto con la ley penal. ¿Azotaba directamente con robos, ingresó a la propiedad, arregló a la fábrica a través de las motos? Generalmente la modalidad conocida en la escala como el motochorro, dos personas a bordo de una moto, obviamente con la utilización de arma de fuego, con el agravante de la utilización de un arma de fuego. Aprovechaban la vulnerabilidad de las víctimas, generalmente mujeres, que venían transitando solas, se venían desenvolviendo solas por la calle o caminando solas por la calle, entonces aprovechaban la vulnerabilidad de la víctima y la sometían, probablemente, a amecerla con una arma de fuego que fue secuestrada y la despojaban de sus pertenencias. Preferentemente mujeres, me imagino, atacaban, ¿no? Generalmente sí, las víctimas elegidas eran mujeres. ¿Ellos encontrábamos elementos de algún hecho robado, puntualmente denunciado aquí en la comisaría? Sí, se han encontrado varios elementos de distintos hechos relacionados a hechos que se han iniciado en investigación de esta comisaría y, bueno, que sirven como elemento de convicción en el expediente que se lleva ahí en Fiscalía. ¿Podría haber más integrantes de la banda de estos motochorros, comisario? Seguimos trabajando en eso, tenemos personas identificadas y que pueden estar relacionadas a la banda esta de sujetos y, bueno, se prosigue con eso, tratando de localizar y poder llegar a la aprehensión de los mismos. Cuando usted dice vieja data, ¿de cuántos meses la investigación? Lleva 15 días, más o menos, aproximadamente. Hace que, bueno, se viene investigando cada hecho en particular, cada hecho que ocurre, hay muchas veces que se lo consideran hechos ciegos, ¿no? Que no se puede llegar a profundizar en investigación, pero hay hechos que sí, donde permiten una línea de investigación y, bueno, se van relacionando modos operandi, características, descripciones propias de los hechos, donde uno va relacionando sector donde se producen, horario, donde se van, y, obviamente, las descripciones y algunas aportadas muchas por las víctimas, donde también facilita el trabajo y la labor nuestra. Así que, bueno, se va trabajando, eso se viene haciendo desde siempre, bueno, desde el momento de esta gestión, siempre se trabajaron los hechos, se trata de trabajar los hechos antes que ocurran y a posterior. Y, bueno, se fue con un buen resultado positivo. ¿Andaban en una sola moto, la misma, o varias motos para cometer los atracos? Se secuestraron dos vehículos, una CGT tan roja, que estaba descrita en la mayoría de las denuncias de las víctimas, y otra moto, moto 1150 también, tipo Enduro, que también estaba descrita en muchas denuncias de las víctimas. ¿Y este domicilio allanado y con esta detención, podía ser parte del domicilio o una especie de aguantadero, como se conoce en la jerga? Se hubiera utilizado como, exacto, como una cueva, digamos, donde ellos se refugiaban, posterior a cometer el hecho. Obviamente, uno de sus integrantes era el que se afincaba en el lugar. ¿Con esto cree que va a retomar tranquilidad Villa del Prado, parte de San Fernando también de Baigorria? Esperemos que sí. La labor nunca termina. Siempre es proactiva. No queremos tampoco desalentar a la gente, pero bueno, se sigue trabajando fuerte en eso, con el comando regional también. Ellos estamos apostando a la prevención, el comando regional con más presencia efectiva en ese sector, y preparados para lo que pueda suceder. Muchas gracias, con muchachos. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.